Semana linda, semana linda de campeonato, del clásico, que se espera todo el año y nada, esperándolo tranquilos y confiados que podemos ganar un buen partido. Y tratar de convertir, como ha pasado en muchos partidos, que hemos podido empezar ganando y convirtiendo rápido y así te simplifica mucho el partido. De Peñarol en lo futbolístico, ¿qué concepto tenés? ¿Has podido ver algo de cómo vienes jugando? Sí, he visto varios partidos, son un muy buen equipo, hay que tener cuidado, seguramente ellos van a venir a buscar el partido, como nosotros también, como dos equipos grandes deben hacer y nada, espero que podamos inclinar la balanza para nuestro lado y poder ganar el partido.